Hola, soy María, soy psicóloga y tengo tres hijos. Saco fotos desde hace mucho tiempo. Creo que es la herramienta que por ahora es más simple para poder contar lo que siento, lo que me pasa y que es más fiel a eso. Me gusta la fotografía espontánea. Hago fotos de lo cotidiano, reflejando mi vida, mi entorno. Elegí entrar al proyecto de Queremos tu mirada en el museo porque me significaba un desafío y sentí que era un espacio de aprendizaje ya que lo que más me costaba, todavía estoy aprendiendo, es hacer fotos de personas a las que no conozco, tomar espontáneas sin pedir permiso. Y en ese sentido sentí que el espacio que se brindaba en el museo era muy ideal porque las personas que ingresan al museo siento que ya saben y hay algo implícito en el entrar, mirar obras, estar en contacto con artistas y las producciones en que uno ya sabe que va a ser o fotografiado o filmado o va a ser mirado por otros porque es un espacio en el que se ponen en juego muchos vínculos y fue eso, significó eso realmente. Por eso estuve dos años en el proyecto, me encantó. Al principio fue como todo nuevo, estuve así como dubitativa pero luego sentí que me pude ir aflojando y uno pasa a ser parte de todos y las personas realmente llegan a no darse cuenta que son fotografiadas y eso es hermoso, está bueno, me encantó y me dio herramientas para sacar fotos en otros espacios. No, pero lo más lindo que me parece que ya todos lo sabemos pero que acá se refleja mucho es las miradas diferentes sobre un mismo él o incluso una misma persona en el mismo espacio y eso fue re lindo. Y después que te enriquecen las miradas de los demás ves fotos de otro, de un colega del mismo momento en el que estabas y decís ay, como yo no vi esto, ¿no? Y si lo vio él, entonces eso te enriquece y a la vez siguiente, a la oportunidad siguiente seguramente lo incluís en tu mirada si hay algo de eso que te sale espontáneamente. Bueno, anécdotas, cientos, miles, entre compañeros y se va formando un grupo, uno pasa a ser parte un poco de la comunidad del museo y bueno, las experiencias y las vivencias son ricas y brindas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!